¿Qué es la Biblioteca Pública de las Misiones? Estamos con Iris Alejandra Gómez, ella es directora de la Biblioteca Pública de las Misiones, que hace muchos años está realizando actividades que tienen que ver con la cultura y con el rescate de la lectura y los libros, sobre todo los escritores que tienen que ver con los lectores y escritores de la provincia de Misiones. Y bueno, tenemos hoy una noticia muy halagüeña, porque ha salido, después de varios proyectos que se llevan adelante, el primer Diccionario de Escritores Misioneros, con un total de prácticamente 300 escritores incluidos, y bueno, queríamos darle la bienvenida a la directora de la Biblioteca Pública. Muy buenos días, Aníbal, muchas gracias por esta invitación. Es para nosotros, como institución, realmente muy importante estar en este programa, que sabemos que es muy visto, y bueno, desde tu proyección también como presidente de la SADEM, nuevamente como presidente, felicitaciones, porque es un trabajo que venimos realizando conjuntamente hace muchos años, y para nosotros continuar con un trabajo en red es realmente muy importante. Así que bueno, muchas gracias por este espacio. Y sí, estamos casi cerrando el año 2017, un año donde desde la Biblioteca Pública de las Misiones nos sentimos muy contentos, porque cumplir nueve años y con este producto que es tan importante para los escritores, como para nosotros, obviamente, porque también es un cierre, a un inicio que casi cuatro años venimos trabajando conjuntamente con Rosita Escalada Salvo, quien es la persona que nos cedió su recopilación de datos, de distintas fichas que ella venía realizando en tantos años, y como idea desde la Biblioteca Pública, seguir apostando, aportando a la parte de las letras, desde el espacio que nos toca a nosotros, es realmente muy importante. Es ponerle un broche a una actividad sin querer decir que esto es el final, sino que es la continuidad de un trabajo, de un compromiso que hemos realizado desde el 2008 como institución, para con los escritores, y donde decidimos en aquella oportunidad acompañar y apoyar a todo lo que tenga que ver con las letras misioneras. Con respecto a la distribución de esta obra, ¿cómo se va a realizar o se está realizando en la provincia, Iris? Bueno, la decisión que hemos tenido es llegar, por la cantidad de materiales que tenemos, es llegar primero a las bibliotecas populares municipales de la provincia de Misiones, como así también las bibliotecas nacionales. O sea, tenemos tres grandes bibliotecas nacionales, la del Congreso, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, y la Biblioteca de Maestros. Y luego, si Dios quiere, para los primeros días del mes de diciembre, vamos a estar realizando nuestro tradicional té literario, donde vamos a hacer la entrega, cada uno de los que participan, escritores, la entrega de este material. O sea, creo yo que te podés estar acordando de que lo habíamos mostrado en formato de maqueta, pero bueno, es una oportunidad importante para nosotros y para ustedes también. Como lo decíamos, tener un material de esto en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, es muy rico para nosotros, como institución generadora de este material, pero también para ustedes, los escritores misioneros, estar visible de alguna u otra manera. Compromiso que hemos realizado con la misma subdirectora de la Biblioteca Nacional, Elsa Barber, ¿no? O sea, nuestras dos instituciones, ADEM y Biblioteca Pública. Bien. La Biblioteca Pública de la Misionera está realizando muchas actividades durante estos cinco años y este último año apretó un poco el acelerador, ¿cómo fue el...? Bueno, nosotros hemos realizado y hemos presentado formalmente en el quinto encuentro de agentes de bibliotecas y bibliotecarios porque consideramos que tiene una riqueza, como recién lo dije, una riqueza muy importante a nivel de catalogación y de clasificación para el bibliotecario. Pero bueno, hemos realizado también nuestro segundo encuentro de conservación en el mes de octubre, un mes de aniversario, un mes donde nosotros celebramos mucho estar vigente y estar cada vez más cerca de la gente. Este año, como estrategia, realmente fue importante la convocatoria de escuelas a través de sus alumnos en la biblioteca, lugar donde ya los docentes se fueron apropiando del espacio donde ellos mismos nos llaman a nosotros como institución para poder recibirlos y hacer visitas guiadas. Algo que es muy relevante a nueve años y donde realmente ya como equipo también estamos trabajando en el décimo año que ya comenzamos. O sea, es un año muy importante, el que se viene si Dios quiere, un año donde vamos a mostrar y demostrar todo lo realizado en este tiempo y donde también tenemos que evaluar el tipo de trabajo que realizamos. Así que yo creo que es un año rico en cantidad de acciones que hemos tenido, rico también en lo que es la convocatoria de escuelas y considerar también de que nosotros trabajamos para todas las edades. Considerar de que la biblioteca pública de las misiones es una biblioteca activa, es un término que estamos ocupando. Dejó de ser esa biblioteca del lugar, diríamos, oscuro, que muchas de las personas consideran de que es una biblioteca. Le pedimos a toda la sociedad misionera que nos visiten, que visiten la biblioteca pública. Estamos de lunes a viernes, de 8 a 19 horas y los días sábados, de 15 a 19. Es un lugar donde uno puede tomarse el tiempo de ocio para compartir con la familia, puede ir a leer un investigador, puede ir a ver una revista, un ama de casa. O sea, consideramos que es un espacio que está cerca de la gente si esa persona sí lo decide.